buenas tardes buenos días somos muchos estoy en el momento que esté viendo este vídeo bien ok en este vídeo bueno este seguramente va a ser el primero de varios de una lista de una serie de vídeos vamos a hablar de publicaciones de mercado libre pero de una forma muy particular vamos a hablar de estafas o de lo podríamos decir estafas de mentirosos y de ignorantes básicamente bien vamos a hablar de personas que están poniendo información en la descripción que es incorrecta y personas que están vendiendo productos de imitación como si fueran los originales bien que eso ya directamente estaríamos prácticamente hablando de una estafa bien yo he visto particularmente mucha gente que te vende un producto como este es el original con la marca del original el nombre del original y tú entras a mirar la descripción y entras a mirar las fotografías y te das cuenta que ese no es el producto original bien en este caso también podemos encontrarnos con salido incluso con personas vendiendo con información incorrecta bien hoy particularmente vamos a ver uno de estos que no sé si entrarían de estafa bien para mí no sé si realmente es una estafa bien pero bueno estamos ahí estamos ahí porque estamos está infringiendo por el principio la marca una marca está diciendo que un producto está vendiendo de una marca determinada y no es real bien yo quiero pensar que esta persona puede ser o un bruto una persona ignorante bien o en este caso que sea esté mintiendo adrede en este caso que esté dando información falsa a propósito bien no sé que ustedes que les parece que él parece en este caso cual cual le parece que sería peor que esté mintiendo bien que el problema está que está mintiendo es que prácticamente eso podría considerar que es una estafa o en este caso que no sólo no que esté mintiendo sino que sea un ignorante bien vamos a la selección hacia el otro lado y vamos a ver un poquito la publicación esto aquí bien lo vemos aquí dice promicro at at mega 3204 que ese es el nombre correcto del componente pero dice arduino leonardo pero micro at mega 32 4 u 4 porque está mal porque el pro micro at porque el pro micro no lo fabrica el vino bien pero el pro micro en este caso el pro micro no lo fabrica el vino en este caso tenemos uno que es de parfum bien y hay otros 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 ensambladores o otros fabricantes que hacen esto pero particularmente esto no es un modelo de arduino y arduino es una o sea arduino hace hardware libre eso es cierto pero arduino no es un fabricante no utiliza este mismo chip en el at mega 32 mega 32 ua en otro en un modelo que sí es de arduino que es en arduino leonardo pero incluso el modelo es diferente bien ahora si vamos a ver arduino leonardo van a ver que no es igual van a ver que no es igual es mucho más grande de hecho bien vamos a ver esto es un arduino este es el arduino leonardo díganme en qué se parece esto en qué se parece esto a esto en nada básicamente no estamos hablando de cosas bastante diferentes eso es el arduino leonardo bien usa el mismo chip sí usa el mismo chip pero no es un no es lo mismo bien seamos al caso acá tenemos el arduino leonardo que sería la nueva versión del arduino bien acá tenemos el arduino micro bien y acá tendríamos otros 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 este en el caso ya no son modelos que no son de arduino bien estos dos verdes no son de arduino pero es una comparativa para mostrarlo básicamente pero esto es el micro el micro micro que es este de aquí no es ensamblado por arduino bien ahora vamos a atención hacia el otro lado vamos a venir para este lado entonces esta persona particularmente está mintiendo dice ya la mente está mintiendo ese modelo no existe no existe el arduino leonardo pro micro no existe está el arduino leonardo que es fabricado por en este caso si es fabricado por arduino y es un diseño de arduino y está el pro micro el pro micro utiliza el mismo procesador bien utiliza en este caso la mega 3254 creo que era o algo por el estilo utiliza el 32 32 u4 bien utiliza el mismo procesador pero que utilice el mismo procesador no quiere decir que sea el mismo ya le digo incluso físicamente las las plaquetas son diferentes bien esto particularmente a mí me parece me da la impresión de que esto es un engaño bien esta persona está viniendo está poniendo la palabra arduino al principio para que la gente piense que eso es un arduino y no es un arduino porque no está fabricado por arduino y no es un diseño de arduino tampoco bien es algo parecido por ejemplo lo que pasa por ejemplo pasa con los procesadores de los de en este caso con los procesadores de los celulares bien bien básicamente hay varios hay a día de hoy hay cuatro o cinco fabricantes de eso se vamos a nombrar los dos más comunes los dos más conocidos como que están en la mayoría de celulares que son mediatec y cual bien mediatec en la día de hoy la línea más común o la más conocida que tiene son los serios bien y en este caso me cual con las niñas más conocidas que tiene actualmente son los snapdragon bien y tú vas a ver que hay algunos snapdragon que tienen el mismo procesador arm que algunos modelos de mediatec que tengan un componente interno igual no quieren sin que sean el mismo componente bien en este caso el caso de snapdragon utiliza creo que utiliza gráficas eh 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 mediatec que utiliza gráficas mal y el otro y otro y cual que utiliza otro tipo de gráficas bien o sea que son necesidades diferentes bien incluso son competencia uno del otro bien esto pasa lo mismo en el caso tienes el pro micro es es un diseño libre lo utilizan varios otros fabricantes iguales ensambladores en este caso bien y usar el mismo chip el mismo en este caso el mismo procesador bien que utiliza el arduino de leonardo pero no es un arduino de leonardo se entiende al contrario es la competencia del arduino de leonardo es por eso para mí particularmente en la misma comparativa que snapdragon y eh helio bien tienen ciertos componentes parecidos pero no son lo mismo bien incluso ya le digo físicamente un leonardo es muy diferente o sea un leonardo es como un arduino uno y un pro micro es más pequeño es una es una 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 plaquita mucho más mucho más pequeña un micro controlador mucho más simple más de tamaño más reducido ¿entiende? entonces esta persona particularmente en la publicación de mercado libre básicamente lo que decía era que es es vamos a decir algo más la empresa se llama Robotec bien la empresa se llama Robotec y entre la inscripción dice quienes somos somos Robotec la empresa líder en ventas de piezas de robótica y afines antes de realizar la compra aclare sus dudas cada vez en compromete su confirmación contamos con la taruta la taruta la taruta la taruta la taruta la taruta bien suena de la blanqueada bien o sea a mi el detalle es es una estafa hay una estafa sí, porque está vendiendo algo que no es de la marca o sea, Arduino es un fabricante es una marca, bien, por más que haga hardware libre, por más que libere su código, en este caso el código de los componentes Arduino se encarga de hacer o sea, vende también ese hardware entonces tú compras el hardware de Arduino, estás comprando un hardware específico bien entonces era eso Arduino es un fabricante, además de hacer los diseños también es un fabricante lo que está viendo esta persona es un producto de la competencia como si fuera hecho por Arduino bien, y ellos se dicen, se autodenominan una empresa líder en el segmento de robótica bien, si sos una empresa líder supuestamente no podés cometer errores tan básicos como confundir dos modelos que son muy diferentes bien, es como que decir yo te estoy vendiendo esto que es una yo te digo que esto es una taza o te digo que esto es una computadora bien o te digo que esto y esto es lo mismo vamos al caso bueno, en realidad es como decirte que tengo que este celular es igual a este esto es un Nokia esto es un Nokia un Lumia y esto es un Mopile y yo te digo que este celular es este ¿se entiende? y además ya le digo físicamente no se parecen a nada bien me quedan las dos opciones una o es un mentiroso o la persona es un mentiroso y está te está poniendo el ancho de que es un Arduino para que vos lo compres o es un ignorante y si es un ignorante es muy ignorante porque no ni siquiera se fijó ni siquiera sabe cuál cómo es un Arduino un Arduino Leonardo y cómo es un ProMicro son cosas diferentes ya físicamente son muy diferentes ustedes lo vieron la ProMicro es una es mucho más pequeña ¿bien? y mucho más básica y el Leonardo es como un Arduino 1 pero la versión no es el Arduino 1 usan el mismo controlador sí pero son diferentes son cosas diferentes es lo único de hecho lo único que usan en común usan el mismo controlador ya está ¿se entiende? entonces ya le digo ustedes díganme quizás este video se me hizo un poco largo más de lo que yo esperaba pero bueno ya digas eso me gustaría que esto fuese una serie y quizás para las próximas versiones ya veamos más de un más de un mismo componente por video pero bueno díganme qué les parece este nuevo formato y no sé si les parece también si tienen algún me quieren pasar algún enlace de algún de algún vendedor de Mercado Libre o de Marketplace o de alguna cosa que ustedes también consideren que está mal ¿bien? y que vamos a comentarlo un poquito ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!